Importadora Chicoflex, distribuye en Bolivia, mangueras y niples hidráulicos a los precios más bajos del mercado, uñas y cuchillas para equipo pesado al por mayor y menor, además servicio de grúas las 24 horas. Importadora Chicoflex, en Avenida Circunvalación y Villasuel, WhatsApp 711-85900. La verdad que las ganas que tenemos de sacar tres puntos de vuelta es muy importante para nosotros anímicamente, venimos de dos partidos muy buenos, así que bueno, esperemos trabajar esta semana de la mejor manera para llegar al partido y enfrentarlo como tiene que ser. ¿Piensan en Bolívar? Sí, sí, un rival complicado, difícil, con grandes jugadores, tiene una competición muy dura también que esperemos que le vaya bien, pero bueno, este partido es como una final, es otra final que tenemos que ganar, que tenemos que salir adelante para poder clasificar y no depender de nadie, así que bueno, esperemos, como te digo, trabajar, analizar el partido que viene y bueno, y hacerlo de la mejor manera. ¿Qué hicieron énfasis esta semana o estos días de trabajo? No, no, primero en recuperarnos bien, mucha fatiga, dos finales que hemos dejado todos, bueno, ahora tenemos un rival diferente, complicado, con diferentes características de jugador, así que bueno, esperemos analizarlo, estar tranquilo, paciente y bueno, y hacer un gran trabajo dentro del campo. Brian, personalmente feliz, contento, ¿en qué momento volviste? Vuelve si le ganan a Allway, si le ganan a Bisterman y además conviertes un gol totalmente anímico. No, la verdad que muy contento en lo personal, con muchas ganas de volver, me sentía bien con Oriente, lo dije, pero bueno, no se pudo dar el debut, así que bueno, ahora con Allway y Bisterman me sentí muy cómodo en la posición que me está poniendo el profe, que no es la mía, no es la adecuada que juego siempre, pero me siento bien, me siento saliendo a jugar a la espalda de los mediocampistas y bueno, poder hacer bueno contacto con los del medio, con Javi, con Rodríguez, así que bueno, esperemos que sigamos así con las ganas, las ansias de salir adelante y bueno, y ganar los tres puntos. ¿Por la mente solo pasa esos tres puntos? Sí, sí, no pasa más que nada que eso, que salir adelante, ganar, clasificar, tenemos un gran plantel, el profe que nos está animando mucho, así que bueno, como te digo, paciencia, tranquilo, que vamos a revertir esto. ¿Cómo imaginas esa tarde al final del domingo? No, con alegría, con muchas ganas de festejar, que la gente se lleve una alegría a su casa, un domingo muy especial, así que bueno, esperemos dejar todo dentro del campo y bueno, y que la gente se vaya contenta. Minuto Cero en Acción